Hola amigos de Entre.co, bienvenidos a las 10 historias de tecnología de la semana, por si no te enteraste. Estoy zombie lego, comenzamos la semana con un artículo de nuestro subeditor José Luis Peña Redonda, quien escribió un perfil muy completo de nuestro actual ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Diego Molano Vega. Pasando a temas de seguridad, The New York Times publicó un ataque de seguridad encontrado por Whole Security, en el que se afirmó que unos hackers rusos robaron 1.200 millones de credenciales de varios sitios en internet, y si no quieres ser afectado por ataques indeseados, no haga clic en estas 10 trampas de Facebook presentadas por Laura Rojas, ni cambiar el color de face, ni ver el 6 step de Rihanna, pueden ser seguros para su información. Pasando al mundo de celulares, José Luis nos presenta otra nota en la que nos muestra las maneras de asegurar nuestro celular en Colombia, después de la inseguridad que aumenta tras el fin de las cláusulas de permanencia. Y si ya aseguró su iPhone, puede disfrutar de este nuevo comercial de Apple, mostrando todo lo que pueden realizar con su smartphone. Pero si es fanático de Android, tal vez da a pegarle un vistazo al nuevo Lenovo Vive Z2 Pro. Enrique Cuarta nos hace un listado de especificaciones para que se antoje y descargue así nuestro listado de los mejores juegos del mes de julio para Android. En este listado, realizado por Camilo Martínez, encontrarán títulos como Modern Combat 5 y Batman Arkham Origins. Seguimos con el tema de entretenimiento, detrás de la pantalla grande con anuncios del universo Marvel. Primero, tenemos el primer vistazo oficial de Josh Brolin como Thanos, el titán loco que pondrá a sudar en un futuro a los Avengers dentro de las películas producidas por Disney. Por otro lado, Tully sigue exprimiendo al máximo al pobre Spidey para que no entre al grupo de Vengadores, anunciando que realizará una película con una de las supermujeres del mundo de la araña. Black Cat, Silver Sable, Firestar, ¿cuál quieren ver en pantalla? Y para finalizar, Deadline reporta que The Big Bang Theory, la serie más vista de Estados Unidos, recibirá tres temporadas más. Y por si fuera poco, al igual que lo que ocurrió en Friends, los protagonistas ganarán un millón de dólares por capítulo. Eso fue todo por esta semana y recuerden que son bienvenidos a comentar aquí abajo o por Facebook, Twitter y Google+. Si quieren seguir todos los videos de Entre.co, no duden en suscribirse al canal y recuerden que los links a las noticias están aquí abajo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!